Estamos de regreso con las noticias y les contamos lo siguiente. La Municipalidad de Paiwano inauguró hace solo unos meses el primer mirador ufológico del Valle del Elqui. Esto justo frente al Cerro Las Amoyacas, donde en 1998 cayó un objeto no identificado. El lugar es conocido como el Roswell Chileno. Esta es una de las muchas atracciones que tiene la comuna justo ahora que comienza además el periodo de vacaciones. Queremos hablar de los atractivos de Paiwano, de la región, del entorno, porque esto está ahí en pleno Valle del Elqui con su alcalde Hernán Ahumada, que ya se encuentra junto a nosotros aquí en nuestro estudio Bajó desde Paiwano hasta Santiago y le agradecemos sus minutos junto a nosotros. ¿Cómo estás, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias, Cristen. Bueno, feliz de estar acá en los estudios de Canal 13 y, por supuesto, hablando de la hermosa tierra mágica de Paiwano enclavada en pleno corazón del Valle del Elqui. Bueno, esta es una de las atracciones que hay y nosotros lo destacamos porque además, y usted nos contaba, es muy demandado como centro de atracción turística. Va mucha gente local, pero también internacional. ¿Cómo surge esta idea de un mirador ufológico? Por supuesto. Bueno, primero que tengo que decir que la comuna de Paiwano, que es clavada en pleno corazón del Valle delqui, a 91 kilómetros de la Serena hacia la cordillera, somos la tierra del Pisco. Ahí nació el Pisco para Chile y para el mundo. Somos la tierra de Gabriela Mistral. Sus restos mortales descansan en Paiwano, en nuestra comuna. Y también somos la tierra de la ufología. Como recién tú muy bien lo señalabas, el año, el 7 de octubre del año 98, a las 18 horas aproximadamente, un objeto volador no identificado impactó el cerro principal, que está ubicado en la localidad de Paiwano. A las 2 horas aproximadamente, llegaron vehículos militares del ejército, helicópteros, black hot, que estuvieron en un operativo que duró aproximadamente 3 horas. Esto fue hace 25 años atrás, aproximadamente. Y después de todo este operativo, se retiraron todo este contingente militar. Nuestra gente, por supuesto, subió al otro día, los curiosos, los vecinos, y no encontraron prácticamente nada en el cerro, nada. Y desde ahí pasó a llamarse el caso Roswell, chileno, o el caso Paiwano, porque de que cayó algo, Cristian, cayó algo, pero nunca supimos qué fue. Y con ese atractivo que año a año somos visitados, sobre todo el 7 de octubre, cuando se salió el día y cayó el objeto, tanto por ufólogos nacionales como internacionales, quisimos hacer un nuevo atractivo turístico, y aquí se nos ocurrió hacer este mirador del OVNI, justo frente al cerro que cayó, el objeto volador, con un mirador, pero precioso, con la historia de lo que ocurrió ese día, con una nave espacial en el cerro, en el punto exacto donde cayó, con una larga vista, prismático, para viajar el lugar, y por supuesto con un extraterrestre también, que le dio un toque ahí de identidad local, y por supuesto ha sido un atractivo, pero no solamente de la Comuna de Paiwano, sino que de toda la región de Coquimbo. Sin duda que es así, con visitas internacionales también, pero esa es una de las atracciones que hay, tienen muchísimas otras, ¿qué más se destaca? ¿Qué más lugares sorprenden a quienes visitan y no conocen obviamente esa zona? Por supuesto, bueno, nosotros somos la tierra del pisco, hay un solo pisco chileno y nació en nuestra Comuna, en la Comuna de Paiwano, recordemos que el vestigio más antiguo se encontró en nuestra Comuna, en el año 1733, en la hacienda de un español, la palabra pisco, primera vez que se lee en toda América la palabra pisco, y somos la tierra del pisco, estas son las distintas pisqueras, destilerías, tanto artesanales como industriales, somos la tierra de Gabriela Mistral, recordemos que en todo su escrito, Gabriela Mistral nunca se olvidó de su querido Valle de Elqui, y en su cláusula número 9, en su testamento, ella pidió expresamente, cuando falleciera, quería descansar en su querido Monte Grande, en Paiwano, y nosotros tenemos, ahí la tenemos en nuestra Comuna, su resto mortal, por lo tanto, aparte de una Comuna maravillosa, podemos ver las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, es una Comuna maravillosa, con distinto atractivo, el clima, para qué te digo, y sobre todo, somos una Comuna tranquila, una de las más tranquilas de la región de Coquimbo, una de las comunas más limpias de la región de Coquimbo, y donde prácticamente en la noche tú puedes alcanzar la estrella con la mano por lo cerquita que están en nuestro país. Sí, los cielos son espectaculares. Tú muy bien la conoces, tú. Sí, sí, sí. Te hemos visto por ahí. Hemos estado por ahí, realmente es precioso, y como se dice, ahí se toca las estrellas con la mano por esos cielos despejados en la noche, que eso también, bueno, toda esa zona, es una zona atractiva también astronómico, y va muchísima gente atraída por eso, por la calidad de los cielos, por la limpieza de los cielos, y por la tranquilidad más que hay, porque uno entra ahí y se conecta completamente lo que busca, obviamente, en las vacaciones, de infraestructura, pensando en lo que viene, en el periodo estival, en las vacaciones, cómo ha sido el desarrollo, qué se le ofrece al turista. Por supuesto, bueno, recordar que nosotros el año pasado, en octubre del año pasado, hace un par de meses atrás, resumimos, fuimos uno de los 54 países, o sea, localidades rurales en el planeta, que se ganó el The Best Tourist Village, que es un premio que entrega la ONU Turismo a localidades hermosas del planeta, y Piscuelqui, que es una de las localidades nuestras, obtuvo este galardón, que fuimos a buscarlo a Uzbekistán, ya, Uzbekistán, tuvimos la fortuna de recibir este reconocimiento a nivel mundial, como uno de los pueblos más lindos y con mayor identidad del planeta, Cristian, del planeta, por lo tanto, eso significa que el hecho que ganemos galardones, que tengamos reconocimiento, que por supuesto tenemos que irnos mejorando, y tenemos una cantidad de camas suficiente para recibir a todos los turistas, recordemos que la Comuna de Paigüeno y el Valle de Irque es uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país, por lo tanto, estamos con todas las condiciones, y vuelvo a insistir, una de las comunas más tranquilas de nuestro país, uno a veces prende la televisión, ve las noticias, distintas situaciones, pero nosotros decimos, gracias a Dios, todavía no ocurre, y esperemos que eso no ocurra en nuestra comuna, por lo tanto, tratamos de tener un trabajo intenso con las autoridades locales, regionales, con las policías también, para que la gente vaya a Paigüeno a disfrutar tranquilamente su estadía, su vacación. Sí, y vamos a ver en imágenes también, alcalde, una página web que da cuenta de aquello, Corporación Municipal de Turismo de Paigüeno, donde están todos los atractivos, que se puede encontrar como información en esa página. Por supuesto, ahí tenemos todos los atractivos turísticos, los lugares que pueden visitar, también dónde comer, dónde dormir, los precios que tienen, qué hacer, cómo llegar a la comuna de Paigüeno, o sea, usted ingresa al link, Corporación Municipal de Turismo de Paigüeno, a nuestro link, y ahí podrá acceder a todo, y más aún, tenemos toda la experiencia de todo tipo, medicina alternativa, la ruta de trekking, cabalgata, o sea, lo mejor del Valle de Elqui, concentrada en esa página, donde sale todo, pero clarísimo, para que nos pueda visitar. Y nosotros, por supuesto, como decimos, lo elquino, felices de recibirlo en nuestra tierra. Muchas actividades, una ruta gastronómica, también entretenida, antecedente histórico, se mezcla, se mezcla todo aquello, y para distintas edades, también, que eso es importante, se puede disfrutar, la gente adulta, la gente adulta mayor, pero también los niños pueden ahí estar presentes en cada una de las actividades que se ofrecen, las plazas tranquilas, también, oh, precioso mamá, nosotros tuvimos un día muy parecido, así que más lindo se ve todavía, y además, que ha llovido algo más, entonces, está más verde. Estamos, porque esas imágenes que ustedes están viendo son imágenes actuales, son desde ahora, porque nos cayó agua hace un par de meses atrás, y estamos felices, tenemos mucha agüita, y las personas que están viendo el programa en este momento, y se quieren organizar para enero, para febrero, decirles que la quincena del mes de febrero, nosotros tenemos la feria tradicional costumbrista más grande de la región de Coquimbo. La primera quincena de febrero. La quincena de febrero, efectivamente, son cinco días de la fiesta más antigua y más grande costumbrista de la región de Coquimbo que la feria costumbrista de Paigüano. 36 módulos de parrilla, de comida, cabalgata, juegos populares, escenario, o sea, una fiesta que se vive, una fiesta familiar, por lo tanto, la quincena de febrero, todos cordialmente invitados a la Comunidad de Paigüano. Buenísimo. ¿Cuánto aumenta el público flutante durante la época de verano? Bastante, bastante. Es mucho nosotros, bueno, si tú vas en esta fecha, bueno, en esta fecha ya está, ya se empieza a mover, pero tú ves la cantidad de vehículos y por eso tenemos que estar preparados siempre y cada vez que, bueno, nosotros nos hemos fijado en potenciar nuestra Comunidad de Paigüano, yo soy alcalde ya, este es mi tercer periodo como alcalde y hemos potenciado derechamente el turismo en la comuna y obviamente son desafíos que tenemos que ir aumentando y por supuesto tratamos de mejorar las condiciones y las características tanto de la infraestructura local como también de los empresarios turísticos para que estemos acorde a recibir la cantidad de turistas que esperamos que suban. Buenísimo, alcalde, Oma, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por haber venido a contarnos esta maravillosa localidad que hay en el norte de nuestro país, la invitación está hecha, las alternativas también para conocer todos los datos también se las entregamos, así que hay un panorama potencial para quienes se deseen ir a esa zona durante ya esta época estival y de verano que comienza. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes.